Son las nuevas tecnologías un reto para la enfermería o son ya una realidad entre los profesionales enfermeros hoy nos acompaña David Fernández él es enfermero docente tuitero y uno de los referentes en las redes sociales para otros profesionales de enfermería y de otras profesiones sanitarias también David muchas gracias por atendernos David ha puesto en marcha recientemente o está impulsando un nuevo proyecto con realidad virtual junto a otro compañero de profesión él es Jordi Micha y cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa en qué consiste y cómo surge la idea la idea de aplicar la realidad virtual en los cuidados de enfermería surge a través de una inquietud que yo tenía de aplicar nueva tecnología no tan nueva ya pero una tecnología que yo pienso que puede ser muy beneficiosa para los pacientes y a través de unas jornadas en las que estuve hablando del tema empezamos a hablar él y yo sobre la idea de cómo podíamos mejorar estos cuidados de enfermería a través de la realidad virtual si realmente podían ser útiles o no hicimos un primer estudio en el que vimos que realmente en pacientes de salud mental donde trabaja Jordi ayer en esa unión de deus pues la realidad virtual podía ser beneficiosa para estos pacientes les tranquilizaba les relajaba pero no hay material creado exclusivamente y dedicado para esto entonces vimos que podíamos nosotros crear este material de conseguir financiación para comprar la cámara gafas y demás pero pues a los proyectos no parece ser que no gustaron mucho así que después de convencer a mi mujer me lancé compré yo la cámara y pues empezamos a grabar vimos que necesitábamos que sesión de relajación podíamos incluir y así fueron un día me fui a las seis de la mañana a la playa grabé el amanecer y después ya empezamos con todo el proceso de edición la idea del proyecto es que podamos realmente con la realidad virtual conseguir que los pacientes que están en algún momento de estrés de ansiedad o que se van a enfrentar a una situación que les pueda provocar esta ansiedad pues puedan relajarse no puedan estar no en un entorno hostil como pues un hospital una sala antes de entrar a un quirófano situaciones que normalmente nadie nos gusta estar pues la idea es que podamos las enfermeras conseguir relajar a estos pacientes usando una tecnología que está al alcance de la mano de mucho bueno has hablado de las aplicaciones que le estáis dando a la realidad virtual en el caso de jordi en salud mental podrían tener también otras aplicaciones estoy pensando por ejemplo en la pediatría y otros muchos otros muchos beneficios cuáles serían la ventaja de la realidad virtual es que se puede aplicar a muchísima gente y yo de hecho la idea que teníamos jordi yo con este primer vídeo era darle difusión para que mucha gente se lance no a ver qué se puede hacer en este campo obviamente yo creo que el campo donde más éxito puede tener es dentro de la pediatría porque los niños son muy se dejan sorprender muy fácilmente quizá los autos nos falta un poquito esa magia que tienen los niños entonces se les puede transportar muy fácilmente a un mundo de fantasía a un mundo distinto del que están entonces a la hora de realizar cualquier tipo de de intervención invasiva sabemos que les va a hacer daño pues el proyecto vamos a intentar ampliarlo precisamente a esto incluso hay experiencias ya con el tema de las vacunas a la hora de quitar un yeso a los niños tanto el hospital san joan de deu como en brasil por ejemplo hay una experiencia muy bonita con el tema de las vacunas en el que no sólo evitas ese dolor a los niños sino que además lo conviertes en una experiencia positiva entonces yo creo que es algo por la que las enfermeras tenemos que pelear porque precisamente es lo que nosotros tratamos no cuidar a las personas intentar que no sufran intentar que nos sientan dolor y si lo podemos conseguir con la realidad virtual pues estupendo no hay mucha evidencia científica imagino sobre la realidad virtual aplicada al cuidado pero a partir de ahora quizá sí que sería una un campo más a investigar hay cosas hechas ya pocas en españa la realidad es que en españa y poco pero yo creo que poco a poco al igual que la enfermería va cada vez investigando más yo creo que es algo muy positivo pues irá habiendo más evidencia también del tema de los cuidados con realidad virtual de hecho cuando estamos ahora intentando hacer un proyecto el marco teórico nos está costando precisamente por eso no porque hay poca evidencia pero la que hay los datos que aportas que realmente esta tecnología ayuda hay que ver realmente si el coste-beneficio es es adecuado pero yo creo que lo vamos a demostrar yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos ahora mismo con jordi en el sant joan de dow ya hemos lanzado un estudio que se llevó además a un congreso pero yo creo que vamos a ir avanzando en este campo y vamos a ir pudiendo publicar estudios que demuestren que realmente esta tecnología con muy poco puede ayudar a mucha gente se han interesado por esta por esta tecnología otros departamentos de salud otras unidades tanto de aquí de la comunidad valenciana como de fuera de esta autonomía sí la verdad es que desde que empecé a hablar del tema de la rally virtual en algunos hospitales más que en otros pues se han interesado en que pongamos proyectos en marcha yo empecé lanzando esta idea a varios hospitales de valencia es donde estoy y en concreto pues el hospital la fe fue el que más interesó por la idea y me llamaron me dijeron ven aquí que esto tenemos que ponerlo en marcha y vamos ahí estamos trabajando para ver cómo podemos llevar esto adelante y ayudar a más personas estáis los enfermeros a la vanguardia de las nuevas tecnologías dentro de las profesiones sanitarias sí es que es necesario que la enfermería pues cada vez más está la vanguardia de estas nuevas tecnologías yo creo que es una es una actitud pendiente que nos creamos que realmente las enfermeras los enfermeros podemos con la tecnología cuidar a las personas nos tenemos tenemos un abanico enorme por descubrir en el que podemos trabajar en el que podemos cuidar y no cenir no sólo al ámbito hospitalario hospitalario atención primaria sino que hay muchas más cosas donde podemos ayudar a cuidar a las personas entonces en el campo de la docencia en el campo de investigación en el campo de de pues quizás estar en un servicio de comunicación en un servicio nuevas tecnologías que parece que no hace falta una enfermera pero sí que la hace falta si se trata de un servicio que va a encargarse de cuidar a personas entonces tenemos que empezar a creernos más que la enfermera tiene que tomar un papel protagonista en en todos estos aspectos y que y empezar a demostrar que realmente hay un beneficio si hay enfermeras trabajando en ciertas unidades de comunicación de de redes sociales de nuevas tecnologías en los hospitales que yo creo que es muy necesario que se creen al igual que es necesario que se creen unidades de investigación apoyadas por enfermeras que hay unidades de nuevas tecnologías apoyadas también por enfermeras hemos hablado un poco de tu perfil hemos dado algunos detalles de tu día a día como docente como profesional de enfermería como tuitero mucha gente os pregunta tanto en las jornadas como en los congresos de dónde sacáis todo el tiempo para dedicarle a las redes sociales y a formar a través de las redes sociales a otros compañeros es complicado son muchas horas que te quitas de sueño y eso a veces también perjudica yo la verdad es que llevo un año desde que empecé el blog con la cuenta de twitter y demás llevo poco tiempo pero es verdad que en ese poco tiempo pues ha habido un boom a la gente le interesa el tema le gusta como como lo explico como cuento las cosas y la verdad que eso pues también de alguna forma a uno le hace crecer profesionalmente personalmente tiene más pero es verdad que el tema del tiempo es complicadísimo porque las redes sociales te quitan el tiempo que tú quieres dedicarle al final todo esto se trata de prioridades y bueno pues de hecho tengo una familia grande a la que tengo que dedicarle mucho tiempo tengo un trabajo que me requiere tiempo también además pues me gusta investigar por tanto también le dedico tiempo quizá no dedico todo el tiempo que me gustaría pero bueno poco a poco yo creo que voy voy cogiendo un poco más de soltura y por qué decides empezar tu blog y también el canal de enfer docente tv de me movió sobre todo que yo estaba en un momento laboralmente complicado muy complicado hasta el punto que pues me planteaba incluso pues dejarme trabajo buscarme otra cosa porque no no estaba contento con lo que hacía pues mi mujer que siempre ha sido un apoyo importante me dijo vamos a ver si a ti lo que te gusta es esto siempre me ha gustado hacer vídeos siempre me ha gustado pues el tema de las nuevas tecnologías me dijo métete en ese campo y disfruta aunque sea un ratito al día de lo que te gusta entonces pues invertí mucho en comprar material comprar una cámara hay que averiguar cómo hacer el blog pensé que es lo que más me podía ayudar a mí a la vez que yo ayudaba a otras personas yo me dedicaba a la docencia entonces lo que quise fue especializarme a nivel docente sin dejar el tema de las nuevas tecnologías que además es las natura que parto entonces mezcló un poco de las dos no y también la otra opción que yo quería dar es visibilidad a las personas que están implementando mejoras en la docencia de enfermería y de ahí surgió la idea del enferdocente del mes cada mes pues publicó un enfermero una enfermera que tiene una idea innovadora sobre educación y de alguna manera pues intentó darle visibilidad para que otros profesionales como yo pues puedan coger esa idea y decir oye pues a mí me gusta esto yo también quiero reproducirlo en mi aula y quiero mejorar también como docente al final pues lo que me ha aportado pues es conocer a profesionales que están dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo en mejorar esta profesión y abrir un abanico de posibilidades en mi mente enorme a nuevas ideas a nuevos proyectos y yo creo que eso vamos no lo cambio por nada desde luego bueno anima a otros compañeros de profesión que igual se estén pensando si iniciar o no iniciar un blog para compartir toda la información que ellos tienen y con la que se han ido formando para compartirla con otros profesionales que les dirías a esos indecisos lo principal es ver quiénes son los referentes del campo en el que quieres trabajar es decir ver lo que se está haciendo el consejo es no tener miedo a llamar a puertas yo durante este año he llamado a mil puertas y muchas se me han abierto y otras no es decir yo he contactado con Samsung con o sea he llegado a mandar correos a cantantes porque yo decía o sea hay canciones que deben ser el lema de la enfermería y bueno no contestan y hay otros que sí es decir hay empresas de realidad virtual que me han dicho oye pues yo te doy consejos sobre cómo hacer esto y demás y pues al final es no tener miedo ¿no? lanzarse establecer contactos, probar, es decir si se te ocurre una idea probala, probala y si sale bien y si no pues a otra cosa y ya está Muy bien David pues muchas gracias antes de despedirnos enseñanos cómo funcionan estas gafas de realidad virtual Realmente lo que hacen falta son unas gafas de realidad virtual como estas en las que se puede introducir un dispositivo móvil Lo que haría falta es entrar en la aplicación de Youtube, buscaríamos Enferdocente y dentro de Enferdocente en el canal tenemos el sesión de relajación Youtube nos da la opción de darle el simbolito que aparece ahí bajo de las gafas y divide la pantalla en dos Girando la cabeza podemos ver todo lo que hay alrededor, absolutamente todo